Realmente sí existen los amigos, esas personas que quieren triunfar contigo Y no otras personas que solamente te dejan hablar porque sí y nunca te apoyan Aprende muchas cosas con esta experiencia, pero lo más importante es que Hay verdaderos amigos, hay gente que realmente te quiere, hay gente humilde No te detengas por nadie ni nada Mi única enseñanza es ser feliz y vive ¿Qué onda? Pues ya vamos para... A ver, desde el maldito intro va mal, entonces vamos a adelantarle a esta mierda Y que siga hablando a mi yo del pasado como imbécil Venga Ya vamos para allá, ya casi vamos a llegar Entonces, venga Bueno pues ya llegué, es ahí enfrente Ya llegué y pues ahorita ya voy a pasar Hola, mucho gusto, me estoy diciendo ¿Todo bien? Oh sí, sí, sí Chingo, mucho gusto Sí, mucho gusto Estaba muy nervioso en ese momento, maldita sea Bueno, que siga este video o lo que sea que sea, esta humillación Tengo que presentarles al cabrón responsable de este video Él es Fresh, uno de mis mejores amigos Muy buen compañero de música y todo lo que tiene que ver con el medio artístico La neta, este cabrón se está rifando muy cabrón en esta escena El rap y la electrónica, así que voy a dejar un nickname y Moses para que escuchen estos cabrones Sigamos, perros Y es que literalmente no sabía que iba a estar adentro del camerino Bueno, no sé cómo se diga Backstage Bueno, porque si es así, backstage Non sabía que iba a estar ahí con ellos, con el asesino Incluso no puse también a obras a quiere grabar esa marde No me la creo Miren, un pobre tonto Tan emocionado Sí, este idioma, imbécil que tal mi gente saludos desde aquí que les digo mi primera experiencia en BDM me gustó muchísimo como fueron las dinámicas me gustó mucho conocer Torema y todo fue pues este video es nada más una experiencia todo lo que viví por primera vez en este tipo de eventos no sabía ni qué onda de qué se trataba ya había visto uno que otro video pero solamente tiene eso en videos batalla de gallos todo lo que sea sobre ese tema no sé mucho más en los comentarios no sé ay yo sé que eres un invesido nada más más porque te invitaron si no ni hubieras ido pobre pendejo yo sí conozco la escena completa BDM en 1980 sí imbécil ya cállate ya lo sé no sé mucho pero por eso fui para aprender para saber biche pende me gustó ¿no? sí 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 ¡Suscríbete! 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 Pues que onda, ya estamos acá ¿Estás nervioso? No, estamos seguros Creo que va a ser una buena noche Va a ser un show super chingón ¡Uh! Pues no, primero gracias por invitarme La neta, no estaría aquí Si no fuera por ti, ¿me? Yo creo que la gente que tiene que estar aquí Está aquí esta noche Saludos a toda la banda, ¡Suscríbanse! Ser perra de todos No lo sé Convénceme ¿Cuánto cobro? Digo este... Sigamos con esta mierda ¡Gracias! ¡Xuscríbete! que el dedo para el Charme Bueno, no, no se escucha que pedo No, 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 no ¿Cuál es? Tranquilo, la gente se contara Pero el hermano me apagó El hermano me apagó El hermano me apagó Un saludo a Ojo De que me oíles un canal de Youtube ¿Cómo se llama? Un saludo del canal que yo sé hermano Un abrazo grande, muy desolidante Gracias a todos Estamos aquí con un asesino ¿Puedes mandar un saludo a mi canal? Claro que sí, ¿cómo se llama? Un saludo para el canal de Yousef Aquí ya saben, suscríbanse Denle like, compártanlo Aquí más buenos asesinos, un saludo a todos Un saludo a todos Un chonky de la mierda Que te estira el placer Chica, puedes vencer Me vas a conocer Te voy a convencer De lo que puedo hacer De lo que puedo hacer ¡No a ti! ¡No a ti! ¡No akex cresson! ¡Vamos a todos ¡ nuevas c companies! Tengo un... Vamos a encontrar Soy gubernamentales Estoy aqui Al fin y al cabo, creo que sí, no tienen treinta Tú haces mi nombre, pese a pegar un maguey Broadway, Broadway, déme vas, démelas Última rola y nos despedimos, mi gente Un ruido para Regem Pues hubo un pequeño error ahorita Pero ahorita se corrige y corto Mimosas Los dos, los dos Más así Por cierto, no se los dije, soy el DJ No se los dije Vamos a ver cómo pasa esto Yo, la última No se los dije Más así Más así Pdm Esos manos arriba ¿Cómo dice? ¿Cómo, cómo? Puro chenla, con tu amiga y tu vecino ¿Cómo te sientes? ¿Sí bien? Bien, todo bien, un show muy chingón, este güey es de los más rifados que podrán encontrar, vamos a darle bien todo. Vamos a darle. Fuerza! Fuerza! Con más juegos, con más juegos. Fuerza! Fuerza! Ahí va más o menos, ahí va más o menos. La gente de adelante trae desmadres, ¿sí o no? La gente de en medio trae más desmadres, ¿sí o no? La gente de hacia atrás trae más desmadres, ¿sí o no? La gente de frente, trae desmadre su amor La gente de arriba Les voy a explicar cómo funciona Si los adelante no echan desmadre Porque son los primeros que tienen que tener la mano arriba Gritar, corear Los vamos a pasar los patróns y los de aquellos se vienen Así que Otra vez, otra vez vamos a darle La gente de frente Es un cabrón que aparte de ser un gran freestyle Es chingón como ser humano Y eso lo respeto todavía más Y yo digo, tío, ustedes dicen Eva Tío, Eva Tío, Eva Tío, Eva Tío, Eva Tío, Eva Ese cabrón nos ha representado En todos los pinches lados que va Y no solo representa Nos trae la pinche corona siempre este cabrón Levanta esa pinche mano aquí Y quiero que me ayude con esto Si yo digo 100 No solo sabes Tío, Eva A ser Chile Tío ¡ should it be all! Tío, Eva Vas ¡INA Tío, Rio! No lo sostiene el parlante Ese güey dice que no lo sostengo frente al parlante Mejor cállate que no eres tan interesante Y tú tienes razón, yo sí soy un principiante Hasta los grandes necesitamos más pasos adelante En el momento oscuro lo voy a contestar Los ganas juro que siempre van para adelante Los cagados que tropiezan y no se pueden levantar Me ha visto tropezar, me ha visto tropezar miles veces Con la misma piedra y entre los peces Ya estuve nadando con pijama de madera Pero ya... Empieza Rafer Tres minutos, cuatro por cuatro Así como estuvo chingado el primer tiro Quiero que les den energía estos dos Tres, dos, uno, tiempo Oye, la pelito, te lo juro que te pego No puede competir, no puede competir No puede competir, no puede competir No puede competir, no puede competir Desde un algo Quiero que haga ruido para... No lo resumo, le suben a su micro No han venido oportunos Subieron la luz, esto no es... Él piensa que la banana es súper acuático Le sigue el acuático, por eso va a combate Hace rato a Teorema que Puebla fue uno de los primeros lugares de donde salí a tocar de mi ciudad ¿Qué onda mi gente? Pues ya estamos listos aquí en Corejo Blanco Antes de partir, ¿no? Corejo Blanco, la sede Ya llegó Asesino, ya está toda la bandera Ya está pibe de Mimosa Sing Ya está Giuseppe Pues así se ve un backstage solito Gracias a Fresh, estoy aquí Gracias Mimosa Sing, Giuseppe Una participación bien chida en BDM Todo bien loco Gracias y pues... Aquí me despido Muchas gracias Y hasta la próxima Bueno y eso fue BDM Después vamos a ver que otra pequeñas aventuras nos separa con ese pequeño estúpido Venga Pues aquí acaba mi video Y voy a acabarlo votando Por primera vez Pablito Hola, hola No, también no Pero si es por hablo Si, buenas tardes Estamos aquí en el partido Después de media hora Pondiéndolo Es como se traba Vamos a... Vamos al lobby Porque aquí pues ya no agarró México Sí, hay que ser No mames, no mames No, 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 no No, 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 no ¡Oh, mamá! ¡Ya, dale, 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 dale! ¡Ella la cagó! ¡Sí! ¡Corriendo el cielo! ¡Está haciendo puras mamadas, güey! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Qué miedo, mamá! ¿Qué hago? ¿Qué? 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 ¡Ah! ¡Mi piernita! ¡Empale, empale mi piernita! ¡Mi piernita, mi piernita! ¡Sí, ya! ¡Bájale! ¡Ganamos! ¡En México! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Es que puta verruza! ¡No, mamá!